Hola mis amigos. Bienvenidos al canal Chica Periodista. Le deseo una agradable visita. Ozgeyaz es una actriz talentosa que tiene innumerables admiradores con sus valientes actuaciones y su habilidad para disparar. Ozgeyaz se ganó la atención y el aprecio del público en Turquía gracias a su actuación. Ozge era digna de los elogios de Aluk Bilginer, que era una jugadora mucho mejor que ella y a quien todos amaban. La carrera de Ozgeyaz ha sido desde su nacimiento. Hasta hace poco, ha estado en la escala profesional como actor infantil y ha aparecido en muchas películas y en televisión. En 2019, ganó reconocimiento multinacional con la película Oz, en la que interpretó el personaje de Friand Strong. Yaz también ha actuado con éxito en las series de televisión lo que sea y baba. A pesar de todos estos logros, los elogios dados a Ozge por Aluk Bilginer muestran su calidad como jugador maestro. Aluk Bilginer, como actor, dijo, siempre me gustan los métodos de trabajo de un actor muy talentoso. Como resultado, no siempre tienes éxito. En ese caso, es un jugador encomiable. Ozgeyaz es un jugador muy exitoso, usó las expresiones. A diferencia de otros actores talentosos de la actuación de Ozgeyaz, no debemos olvidar el hecho de que, además de ser compatible y atractiva, en realidad afecta profundamente a las personas. Aparece a los ojos de la audiencia como un ser espiritual más allá de las palabras. Ozgeyaz siempre se adapta a su rol de una manera muy relevante y efectiva. En cuanto a Ozgeyaz, porque eligió la actuación, no sólo afecta profundamente a la audiencia como una muy buena actriz, sino también con su personalidad y espíritu. Desempeña con éxito papeles arriesgados y desafiantes al retratar personajes que llaman a la sociedad a mirar la vida desde diferentes perspectivas. Con los elogios de Aluk Bilginer, Ozgeyaz ha demostrado que es una maestra en su trabajo. Alcanzar el nivel de maestría se puede capturar con cinco años de esfuerzos a largo plazo y trabajo duro en ello. La actuación de Ozgeyaz es un hecho que es muy elogiada por la maestra actriz Aluk Bilginer. Gracias por ver nuestro vídeo. Quiero verte de nuevo en el próximo vídeo. Adiós por ahora.